Este año, aquí a Trobe, manera de 8 ediciones sobre el chat comenzó en el 2016. También hay tres iglesias cristianas de Aruba a proponer con otros para nos hacer una actividad para los jóvenes de Aruba. No es importante si está cristiano o no. Pero también será un congreso, también será dos o tres días. Este año quedará dos días solo. Y la idea está para la mañana, no hay un workshop para muchos años, ya es dos para los 25 años. La idea de un workshop es para ayudar a los jóvenes a los intereses actuales, para el crecimiento no solamente personal y espiritual, pero también como personas importantes y valiosas para nuestro país. Este año aquí, gracias a Dios, a Trobe nos logra. Este año está un tremendo mes, espero y aceptación, espero y iglesia a venir a participar. Este año está impresionante. Tienes tres áreas importantes, que es la preparación o el crecimiento personal de jóvenes. También nos trata el tema, por ejemplo, de self-team, autoestima. Que no tenemos que hablar con otra gente, que me dice, ¿qué cuesta su valor o si no por of no algo en vida? Este es un tema que ahora está acá. Que Dios planea y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ahora, Dios tiene un plan y un propósito. Y tengo un propósito especial en mi vida. Y, por una parte importante, para los jóvenes, no tengo otra gente a determinar quién voy a dar a base de lo que nos avisa. Tengo que confiar, tengo que ver, ¿qué cuesta su plan y apago? Otro tema interesante está, a los jóvenes, como familia, como parte de una familia, es respeto para los jóvenes, es aceptación de otros, a pesar de una diferencia. Otro tema interesante, nos trata de diferentes temas, y es de tres. Entonces, siempre está uno como preparación, como líder, que cada uno de nosotros está líder, que puede ejercer un efecto positivo arriba a otro gente. Entonces, ahora aquí estamos, pero mañana no importa el parlamentario, no importa el gobernador, no importa la compañía, el jefe, el que saca para atrás a su gente, y está generando valor, valorarte para nuestra comunidad, y especialmente para nuestra bonita isla Aruba. Claro, vamos a seguirnos a través de las redes sociales, vamos a buscar arriba a Facebook como Congreso Juvenil Aruba, arriba a Facebook, a Instagram y otros medios, y la idea para que la turma mayor sea, como te dice, sea así amable de aceptar nuestras invitaciones y otro año, que también, ave nos acaba con un worship night, también de Chris Safari, y otra banda en el local también de ahí, pero otro año, que también de mes un fecha, de herz vacancia, el weekend de herz vacancia, y nos estáis a aprovechar, 20 y 24, y la invitación está para la turma mayor, si voy a una o no participar aquí, entonces, vosotros, 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 están a tiempo, otro año, y participamos.